El presidente del Consejo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega, Vladimir Viloria, acusó a exfuncionarios de orquestar una campaña de descrédito en contra de esa institución. Roberto Ureña nos amplía en la siguiente historia. El presidente del Consejo de Coravega, arquitecto Vladimir Viloria, informó a varios medios de comunicación cómo se han desarrollado los procesos de contratación para la construcción del acueducto de Jarabacúa. Esto a raíz de un video que circula en las redes sociales donde se habla de irregularidades. Mira, la verdad es que hemos visto un pasquín que anda en las redes y nosotros quisimos darle respuesta, no al pasquín, sino a la población vegana para que se sientan tranquilos, también a la población de Jarabacúa, sobre todas las tramitaciones que se han hecho para comenzar el acueducto de Jarabacúa. Es un contrato del 2006 con INAPA que Coravega heredó al momento de nosotros asumir el control de la provincia. Ese contrato fue amparado ante la ley 105-67, que es anterior a la ley vigente, la 340-06. El funcionario catalogó como mentiras lo que han querido decir de que el Consejo, conformado por las principales autoridades de la Vega, no tenía conocimientos, aseguró que todo se ha hecho apegado a la ley. Han querido decir muchísimas mentiras, que el Consejo no lo sabía. Tenemos el acta en donde los presentes de ese día firmaron y aprobaron. Vilori acusó a exfuncionarios del pasado gobierno de orquestar una campaña de descrédito en contra de la gestión que éste encabeza. Atribuyó la reacción a una supuesta investigación que se lleva a cabo de posibles actos de corrupción cometidos en esa institución en la pasada gestión, en obras ejecutadas en el proyecto Parque Lineal El Rígito de la Vega. Vladimir exhortó a la población visitar la oficina de libre acceso a la información de Coravega, donde están todos los datos de cómo se han ejecutado los contratos. Desde el municipio de La Vega, Roberto Ureña, CDN.